La Universidad de Córdoba es la primera de Andalucía y está en el grupo de las cinco mejores de España. Así se desprende del último informe del U-Ranking que anualmente elabora el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA. Este informe clasifica a las universidades españolas en función de su rendimiento docente, de investigación y de innovación y desarrollo tecnológico. Yo creo que eso es una gran satisfacción para todos. La línea de investigación en todo el campo biomédico, el campo agroalimentario, reforzado con química, con los resultados en química que estamos teniendo, pues yo creo que tiene que ser un motivo de satisfacción. No es el trabajo de un día, es el trabajo de mucho tiempo, es el trabajo de generaciones de profesores, los que ahora se están jubilando, los que se han jubilado en los últimos años, que fueron los que marcaron la impronta que ha marcado ese carácter investigador de nuestra universidad y que luego los demás hemos continuado. La Universidad de Córdoba ocupa la primera posición en Andalucía del cómputo general que ordena las universidades españolas en función de su rendimiento docente, de investigación y de innovación, así como de desarrollo tecnológico. Supone en ningún caso una autocomplacencia, sino todo lo contrario, lo que supone es un reto. Hay que no mantenerse, sino seguir, hay que seguir, hay que aumentar, hay que mejorar nuestras posiciones. Es una foto fija de un momento y es una foto fija que tenemos que hacer que vaya mejorándose continuamente. En ningún momento no podemos tomar como un posicionamiento de salir bonito en la foto, sino todo lo contrario, es decir, un aliciente. Si estamos bien, pues tenemos que mejorar y donde no estamos bien, tenemos que mejorar. Los rankings lo entendemos como eso, como una situación, un análisis de posicionamiento que nos tiene que estimular a mejorar nuestra estrategia y a seguir caminando.